Hola chicos, pues les contamos que por este ladito de España ya comenzó el mercado cervantino y por lo que nos han dicho y por lo que hemos leído es el mercado medieval más grande de Europa ¿Viste eso? Sí Todo está espectacular Hola chicos, aquí ya estamos ¿Con un poco de frío? Sí, ya estaba empezando el frío Estábamos ansiosos esperando que llegaran estas fiestas porque pues muchos de ustedes nos dijeron que era un espectáculo y la verdad es que por lo que estamos viendo ahorita están bellísimas Por aquí están mi... Alma Saluda mi amor Hola chicos ¿Cómo están? Porque sabía ser borroso ¿No? Sí, sí, sí No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy amaneció haciendo frío y me ha encantado, nos ha encantado a todos esta nueva experiencia porque nunca habíamos vivido como todo el cambio climático, siempre hemos vivido o en una ciudad caliente o en una ciudad fría. Pero nunca con ese cambio de clima y la verdad pues nos ha encantado la experiencia, ver como día a día va bajando la temperatura, va siendo más frío y también ver como va oscureciendo más temprano. Ha sido una experiencia súper linda y me encanta, nos encanta a todos. ¡Gracias! 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 La decoración está preciosa Estos banales que pusieron En la calle Está espectacular Aquí estamos alrededor de la Plaza Mayor Y miren esta delicia Dios mío Los que sean Comelones como nosotros Se deleitarán con esto Aquí en la taberna Creo que tenemos que venir a comer acá Miren, miren Qué hermoso Espectacular, estoy encantada Se quedaron cortos Todos los que nos dijeron que esto era bellísimo Ay, pero qué linda Le dijo al papá que le tomaron una foto Y mírale la pose No es lo más cuchillo que han visto hoy Mira, tú querías Hacer una fotito, mi amor Pero es que aquí no te la tomamos Fue en el teléfono de tu papi No, fue en el teléfono de tu papi No, fue en el teléfono de tu papi Todo está hermoso y precioso, pero Dios mío, no se puede caminar, en serio, hay demasiada, demasiada gente Y eso que nos dijeron que el fin de semana va a ser peor, no me lo quiero ni imaginaba Ni siquiera vemos así sin todo donde está, él está más adelante con algo, pero no se ve Me encanta que todo es temático, es muy medieval Un medieval es la palabra A mí me encantan estas cositas como suenan, no sé cómo se les dicen aquí, pero allá se les dicen... Ay, se me olvidó este nombre, pero es algo como móvil, es algo así Suenan súper lindas, yo soy de la madera de la zona del bello Estoy amando con locura esta lámpara, ay no se ve muy bien, pero miren qué lámpara más linda Hay muchas cosas como marroquí, no sé, pero qué espectáculo Amo, amo con locura este estante, con estas cosas hermosas, me encantaría una lámpara así en mi casa Wow, bellísima, bellísima, las amo Qué hermosas, qué hermosas, miren estas, no sé, como terracitas así, qué bellas, Dios mío, súper hermosas Wow, qué bello, y mira estos faroles, qué bellos Estas lamparitas tan hermosas, lo que me recuerdan es a Aladdin, no sé si se aprecia, pero qué belleza Quiero comprarme una, quiero comprarme una en serio Como un mini barquito pirata, aquí está el célebre Miguel de Cervantes Y esta es como la, una rueda de, ¿cómo se llama esta hija? ¿Rueda de la Fortuna? ¿Cómo te lo dices? La rueda de la Fortuna ¿Rueda de la Fortuna? ¿Se llama rueda de la Fortuna? No, creo que se llama, ay no sé, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero qué linda Luego venimos y la juntamos Tiene cuatro, ¿verdad? Ok, eso sí que es medieval, este tipo de espadas Y sigo con el tema de la decoración que está, pero bellísima Ay, esta parte es súper linda, ay me encantan los cactus Son súper lindos, qué bellos No puede ser, empezó a llover Empezó a llover y hay una música que está sonando que nos está llamando Es primera vez que voy a ir a la Fortuna Y ahora voy a comer estas patatas Vamos a ver qué tal Y estos son que va Vamos a pedir uno mixto, a probarlo Y aquí está mi papá No sé si se ve con el que rebanan ¿Casa? Sí ¿Mellos huevos, acacor, picantes? Todas Para probarlo ¿Qué estabas diciendo a tu papi? Cuidado Que el planeta está que te mueres Que los planetas están Que te mueres Alba, mira quién está ahí ¿Qué? Mira quién está atrás de ti ¿Quién es ese? Sancho Panza Sancho Panza Qué mal que está lloviendo Ahora está lloviendo más fuerte Hace ratito había dejado de llover Y ahora otra vez Nos vamos a la casa porque está lloviendo Y hace demasiado frío Me estoy congelando las manos ¿No vinimos preparados? No Dijimos No, eso no pasa nada Estamos bien así Con un jersey manga larga es suficiente Sí, fácil Y menos mal que no vine con un vestido, ¿no? Ya tenemos que ir cambiando la ropa al parecer Sí, ya tengo gripe